y hola aquí Andrés López García comentando y estamos en una review de un mod que se llama el mod de la metamorfosis vale y es un mod que que es como si que tú matas a un mod y te convierte en ese mod algunas veces no funciona pero pero está chulo está chulo y bueno cofrecito mod de la metamorfosis mod de la metamorfosis lo que vamos a hacer la review de un mod el review del mod va a ser pues el matar el zombie a matar el silverfish para ver lo chulo que está el blaze o sea un zombie un o sea un gusanito de esos que como no sé pero la mayoría ya sabéis lo que es un blaze un perro y una vaca vale y espada espada aquí zombie lo matamos y veis se está convirtiendo y ya somos un zombie un movimiento sexy un movimiento sexy un movimiento sexy un movimiento sexy vale venga o sea mato te imposible vale este es el silverfish que era lo que decía que era como un gusanito así que están en las cuevas y todo eso veis aquí silverfish lo matamos y se va a convertir se va a convertir vamos siendo más bajos más bajos y bueno somos un silverfish somos un silverfish like like ahora al vídeo si nunca habéis visto un silverfish volar like al vídeo ahora si nunca habéis visto un silverfish volar madre mía madre mía un silverfish somos un silverfish no tiene mano está bogeada creo que en zombie si que tenía vale pero ahora ya no me convierto pero bueno si que tenía si que tenía era como verde igual que la de steve pero verde vale aquí está el blaze aquí blaze vale aquí está el blaze y like también ahora si nunca habéis visto un silverfish matar un blaze y nos vamos convirtiendo nos vamos convirtiendo y ya somos un blaze ya somos un blaze tampoco tiene mano pero pero salen estas partículas de de como si fuera humo tío o sea te tapan la vista te tapan la vista somos un blaze somos un blaze padre a ver dios nunca había visto esto no como como que salga gris la cosa esta de romperlo que es vale eeeh aquí ay por dios ay por dios tío la partícula maldita partícula aquí un perro aquí wolf huea nos vamos convirtiendo nos vamos convirtiendo ya somos un perro está super chulo está super chulo tío está super chulo tío tampoco tiene si tiene mano tiene mano tiene pata tiene pata en serio está super chulo super chulo está super chulo tío tiene pata tiene pata tiene pata vale a ver aquí está el blaze aquí está el perro y ya el fin o sea la vaca porque no pone en el libro o sea claro hemos matado al zombie hemos matado a silverfish al blaze al perro y falta la vaca en serio un perro leyendo un libro tío vale aquí el momento el último el último la última matanza el último sacrificio del mod una vaca y nos vamos convirtiendo nos vamos convirtiendo y bien somos una vaca esta sí esta también tiene mano pero somos una vaca que es lo importante somos una vaca y ahora mismo la vaca se está agachando somos una vaca somos una vaca y bueno pues esto es todo ya os dejo que descubráis vosotros los demás mobs y está muy chulo de verdad y os lo recomiendo bastante está muy chulo en serio el vídeo para yo que sé tío cinco minutos un vídeo con lo que he tardado en hacer las cosas estas de obsidiana el cofre con el libro la rosa y todo eso tío o sea tela que me lo he currado bastante y bueno esto ha sido todo el vídeo esto ha sido todo el vídeo una vaca haciendo la despedida y bueno esto ha sido todo el vídeo espero que os haya gustado si hazla y comentáis o suscribís se agradece bastante os lo que ayuda bastante y y un saludo y chau chau